Vale, pues ahora sí, hola y bienvenidos a UnserbyGames, hoy de Villator y estamos aquí en Drown to Live, The Next Actor y en teoría estamos en directo. Vamos allá. ¿Será maldito Korey? ¿Estás jugando al Hadding Time? ¿Quería jugar yo? El 4 lo hice. ¿Será maldito o sea? Vale, no, no, no quería entrar en ese nivel. No quería echar, no quería, no quiero, no quiero. Vamos a ver aquí. Vale, ahora sí. El 6, el 5 no, el 5 supongo que será opcional, ¿no? Voy a hacer el 5. Me están hablando demasiado por todos lados. Ah, vale. No, no, tampoco. Vale,�시-lo. ¿Ahora sí? Este venta parece casi ob tackle. Ahí está, eso es la害ie. ¿Vale es para tener algo más, señor? Sabemos un enemigo desaparecido. ¿Estás cerca de laza de un enemigo? Hola, tienes una kantaa. No, eso te da unaскиbania maldito. ¡Muere, Bachi! ¡Ja! 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 ¡Madre! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo hago esto? Prefiero... ¡No coinciden! ¡Ahora! No convergían en el tiempo Ahora... ¡Ah! ¡No me dispara! Pero será un guarro ¡Ja! ¡Eh! Creo que debajo hay algo ¡Ja, ja! ¡Vaya! Solo ahora... ¡Mierda! ¡Desde el principio! ¡Adiós! ¡Cada vez! ¡Qué peñazo! ¡Tengo que ir! ¡Suscríbete! ¡No puedo con los Bachi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Es demasiado para mí. ¡Ah! ¡Toma! Será para abajo. ¡Ah! Bueno, iba a saltar, pero no. Ya te digo yo que no. ¿Qué? ¿Qué me da igual el...? ¡Ah, no! ¡Ni lo había visto! ¡Uf! Vale, espera. ¡Ah! Vale. ¡Ah! ¡Qué nervioso me estoy poniendo! ¡No sé por qué! ¡Estoy sobre... ¡Sobreactuando! ¡No! ¡Que si te caes hay que hacerlo de cero! ¡Madre de Dios! ¡Qué cáncer! Es un nivel opcional. Falta hacerlo. ¡No porque quiero! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no llego, no llego, no llego! ¡Sí que llego! ¡Gracias, pequeño Valky! ¡No sabía! ¡No! ¡Ah! ¡Ya ve como paso! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mierda de hitbox que tiene la cosa esa! ¡Me va a matar otra vez! ¡Si no es por X, es por Y! ¡Ah, vale! ¡Que no hay hueco en medio! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué nivel! ¡Me voy a tomar en serio! ¡Venga! ¡Hasta ahora era una prueba! ¡Venga! ¡Mejor disparo es el... ...el tercero, eh! ¡Que hace pa, pa, pa! ¡Venga! ¡Hala de hecho perfecto! ¡Hala, ha ido muy bien! Pues si dejas un... ...si dejas un... ...una... ...un pequeño, 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 pequeño... ...que segundito antes de hacer así... ...pa, pa, pa, de dos... ...el segundo sí que le da algo aquí. Vale. A ver... ...pequeña basuría absurda. ¿Bajas o no bajas? ¡Dios! ¡Adiós! ¡Qué rápido va ese! Me veo que para arriba va a ser el... ¡Ajá! La moneda. ¡Ah! Si no había... Pensaba que había raposa en este nivel, pero no. Pues ya está. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo es tener una cosa. En verdad podría haberse... ...sacado mucho más. La polla con este juego. Si hubieran hecho lo de las páginas... ...de alguna forma. En plan que el color quizá estuviera... ...cuatro piezas de color o así en cada nivel o así. Con las páginas, con las páginas. Hombre, hubieran pecado de ser lo mismo. Y quizá tanto coleccionable no gustó en el primero. Porque esto es como un poco más público infantil. O sea... ¿What? ¡Adiós! Quizá tanto coleccionable era muy difícil. Quizá el uno fuera muy difícil para algunos niños. No sé, chico. Tampoco era tan complicado. Los coleccionables, pero bueno. Ahí ya está. Arriba que abría. Pues con hoy se ha empezado un juego. El Ahat on Time. Que nos lo pillamos a la vez por el Humble Monday. Y estoy convencido de... O sea, cuando me termine este... ¿Este? Sí, cuando me termine este. En teoría es empezar ese juego. El Ahat on Time. Y le he dicho que seguro que voy a... ...a pasármelo yo antes que él. Porque él se lo deja todo a mitad. Y es que él... O sea... Es imposible. Es flipante. Yo que no puedo dejarme cosas a mitad. En plan, que si empiezo algo. Me gusta terminarlo. En plan... Incluso si no me ha gustado. O sea, tengo... Ese es mi problema. Es un problema y a la vez una bendición. Es que todavía es una maldición. Yo me empiezo algo, ¿vale? Cualquier cosa. No sé. Cualquier cosa. Me empiezo a ver un anime. ¿Vale? Y a mitad del anime digo... Vaya basura. Esto no me gusta nada. Pues me lo tengo que terminar. Y me lo termino. ¿Me termino ese anime? Me lo termino. Vaya que sí me lo termino. Y tiene 500 episodios. Me lo termino. Pero... Porque no puedo. Porque no puedo empezar una cosa y no terminarla. Y sí, es una filosofía de mierda. Porque es la G. La vida es muy corta para... Esto lo disparaba, ¿no? La vida es muy corta para... Para... Ver solo cosas que... Para ver cosas que no te gusten. La cantidad increíble de cosas que te van a gustar. ¡Ya! Pero no puedo compartir esa vida. Lo siento. No me sale. No me sale. No me sale. Madre dios. Que salto pegado. Y lo he intentado, ¿eh? Solo me he dejado muy... O sea, me he dejado cosas en mi vida, obviamente. No he terminado todo lo que he empezado. Ya lo digo, ya. Pero... No sé. Casi todo lo que tal... Lo he terminado. Lo que consumo, generalmente. Hay cosas. Por ejemplo, el Void... O la saga de libros. De libros igual. Me empiezo uno. Me los tengo terminado todos. No tengo terminado medio. De la saga de libros... ¿Cómo se llamaba esta? Cazadores de sombra. De Cazadores de sombra me he leído uno. No, o sea, tres creo. Me leí tres y dije... Vaya mierda. No pienso volver a... A leerlo. Y no lo he leído. Y así faltan mis promesas. Pero es que no me haré de cazadores de sombra. Por eso. Un poco basura. Es como crepúsculo. Pero con ángeles. Y qué suerte que no me he empezado el crepúsculo. Como problema tendría que terminar. Ah, mira. Está aquí el raposo. ¿What? Pues nada. Te toca hablar así. Estoy atrapado en un agujero. Ese poli del futuro me restó. Y me pidieron aquí. Si tuviera un teletransportador así. Atraparía a Sasa sin problema. Es verdad. Sasa. Que tengo escondido esta bastión, hombre, ¿no? En plan... Sí. A ver. Ojo, cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está aquí la moneda. Ah, pues no. No te vayas a hacer nada. ¿Puedo ver qué? Si, no quieres. Ay, no te vayas a la casa. Si, no te vayas a la casa. No, no te vayas a la casa. No, no te vayas a la casa. ¿Vaya? ¿Aquí? No, en todo caso será aquí. Que vayas a la casa. Dime, y ya no, no. Maravilloso Ha sido esto Completamente apuesta esto último O sea, lo de caerme no Lo de agarrarme aquí La daña mola, ¿eh? Al final Pensaba que no, pero sí Venga, 10 minutos y 2 niveles Vamos bien, vamos bien Así, así, rápido, rápido Ojalá me lo terminara hoy No creo que vaya a ocurrir Pero ojalá me lo acabara hoy Sigo sin poder pintar el El suelo como si fuera una cosa O sea, no me deja No hay donde clicar Será algo súper tal Porque no me deja Plataforma con interruptor Esta plataforma se mueve en una posición cuando Levi golpea un bote de luciérna Mira, sabes No me apetece pensar Y va a coger eso Pero bueno Que sean Que sean luciérnagas, ¿no? Una plataforma visible donde las haya Así Que se vea fatal Para complicarme la vida aún más Que se vea fatal Que se vea fatal Ah, que se mueve Adiós, adiós Me he caído ¿Qué? Ah, no, claro Que acaba de empezar el nivel Leche ¿Dónde está el raposa? No la acababa de pillar al otro Pues sí, sí, sí Ah, vale Son chispitas cósmicas No preguntéis Es que Tengo la manera esta de decir Madre mía, tengo que investigar todos lados Pero este juego no requiere que investigues por todos lados O sea, es muy Adiós Ah, insta-kill Vale Los pinchos son insta-kill ¿Cuándo los pinchos son insta-kill? ¿En qué mundo? No será en este Drone to Life Todavía los pinchos son Dolor Y sufrimiento Pero no insta-kill No, 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 no Pues nada Pues nada Aja El mejor ¿Y cuando haces un buen combo y tú sueltas el dinero? ¿Por qué? No 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 Que innecesario, ¿no? Ah, bueno, vale Ah Ah Casi Lo quería matar Ahí está Igual perder más vida Quería matarlo Ah, muere Ya te ponen telarañas en todos lados Me imagino Vale Vale, ya, ya, ya Aquí no hay bote de luciérnagas, ¿no? Ahora Te tengo Te tengo, Bribón No Me caigo No, no, no No, no, no Uf Ajá, sí Suicidio A ver Ha de saltar Madre de Dios No 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 Vale Ah Quizá Podremos solucionarlo Si Hice ¿A que seguimos con los interruptores? ¡Ni me acordaba! ¡Me pido al traposa! ¡Ah, me hago daño y se me va el... ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Me hago daño y se me va el... Vale, no te puedo simplemente hacer daño. Es necesario que se te cambie la forma. A ver, si soy capaz de... ¡Ah! No, 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 esa es mi intención. Vale, vale, en absoluto. Muy mal. Mal. ¿Cómo hacemos esto? ¡Ah, sí! ¡Ah, no he cogido en el raposa ni la moneda! ¡Qué triste! Tristísimo esto. ¡Oh, Dios mío! Están hablando por ese grupo. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien hecho, Levi! ¡Busquemos a Click! ¡Tenemos que entrar en la fortaleza! Ya, Click nos va a ayudar. ¡No veo! ¡No habla Click por ningún lado! ¡Click así! ¡Click así ha expulsado! ¡No! 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 ¡No tenemos selección! ¡Tenemos que entrar en la sala del Consejo! ¡Con Click o sin él! ¡Qué! ¡No podemos! ¡Ya ha subido la gente! ¡Descierro o algo peor! ¡En este sitio! ¡Un destierro parece más un premio que un castigo! ¡Vamos, Levi! ¡Tenemos que entrar en la sala del Consejo! ¡Voy para allá! ¡Avísame cuando estéis listos para invadir la torre, Levi! ¡Sí, ya! ¡Vale, todo listo! ¡Ya haremos al fondo de todo esto, Levi! ¡Anda! ¡Mira, Hazcar! ¿Qué haces aquí? ¡Tú no estabas en directo! ¡No, a ver! A ver... ...la araña... ¡Ah, viene la Kelly! ¿Quién leches es la Kelly? ¡¿Quién leches es la Kelly?! ¿Quién leches es la Kelly? ¡Adiós! ¿Quién leches es la Kelly?! Hay lore que me estoy perdiendo Ah, madre de Dios Ese sí que es un buen lore La que limpia La Kelly Qué buena Ah, me ha pegado Pues puedes prepararte para el final de esta maravillosa aventura Mágico-fantástica En la que Vamos a descubrir la verdad Ah, no, no, no La verdad sobre Drawn to Life Un juego Que oculto un mensaje Oculto, muy secreto, muy oscuro Adiós Ah, no me toques Ah, pues me tocó Por favor Adiós Ya me he dejado Estoy seguro Dieciocho cosas Ah, hay un Vale, de igual Oh Invítala a jugar Adiós Pues no Dile Dile, ¿quieres verme a streaming? Se pone ahí a ver tu streaming Ajá O no Ah, hay que volver a darle Ya verás Ah, no, no me he agarrado Qué mal, qué mal, qué mal Es que, está este tío poniéndome nervioso No me puedo saltar Ahora Gracias Eso quería yo Vale Ahí Me agarro Disparo No, espera Porque no me No Creo que puedo Creo que puedo hacerlo En plan, ¿me puedo agarrar a esto? Sí, esta plataforma cuenta Entonces puedo hacer así Y agarrarme rápidamente Ahí estamos Eso No Eso quería yo Ajá Súper secreto Estas son las que les cuesta a la gente No me toques Tiro 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 Bien hecho Levi Tenemos que entrar a la sala de el consejo Adiós Va a ser el boss en modo nave espacial Pues es una mierda Joey Un segundo Estoy pensando ¿Qué es eso? No tengo ni idea, pero esto no pinta bien Vamos, le pipamos a la nave y aterricemos ¿Qué te querías hacer directo? No, hombre, amigo, no sé ¿Quién te lo impide? ¡Ah, Dios! Ah, mira, los rayos estos que van a salir O sea, es parte del ataque ¡Ajá, ajá! ¡Adiós! No, está, está atrás Tenéis que reutilizar el... El sistema este Ya que lo implementan De hecho, yo lo dije, en el 1 En el 1 está el... El sistema este En un nivel Y luego no lo vuelves a usar nunca más Los de aquí, al menos, lo han usado un par de veces más Ya que me ha cagado mola ¡Adiós! ¿Puedo? ¡Adiós! ¡Joder! ¡Joder! ¡Adiós! Ah, le estoy haciendo daño Vale, bien Espera, he oído algo No sé lo que es No puedo verlo Ojalá, no sé Algo ocurrido No puedo verlo Ah, vale, que me estás haciendo el El La cosa esta ¿Cómo se llama? Gracias, Haskar Ya que no puedes Ah, me he muerto Ya que no puedes Ya que no puedes streamear Me haces el host Gracias Muchas gracias, Haskar Ah, Dios Por favor, puedo no empanarme Aquí no me dan vida, eh Adiós Debo cambiar la animación de host Porque esa es la de follower Pero no se me ocurren Tienen que ser cosas de anime Y no tengo tiempo ni ganas Para pensar en eso Mira, abajo se ve lo de las 25 torretas Madre de Dios Que mal hecho está este port Capjet 2 Capjet 2 Confirme Sí, ya ves Es verdad Son las fases del Capjet Ahí me da Vaya Bueno, creo que dijeron Que no iba a haber Capjet 2 Lo dijeron los creadores Joder Uh, es que Madre de Dios El control No Vale Lo he pensado Lo he pensado Si me meto ahí Tendría de tirar más Tendría de tirar para atrás Adiós Es que Ah, que puedo cargar Una superbomba Oh, que bueno Vaya, por Dios Puedo cargar superbombas Es más fácil así Manteniendo este botón pulsado No Vas No 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 Vaya, es que apuntar ahí es horrible. Adiós. Vamos a intentar empezar por abajo. Vale, abajo roto. Roto. Toma. Uy, espera. Mira, me la he vuelto a cagar. Ah, vale, ahora. No, no, no. No, por favor. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Vaya. Plot twist era click. Click que eres quien esta detras de esta locura. Le bloquea el paso el inhilato con la espada ahi. Todas esas n Vägas locas, esos agentes raptes, ¿ zas anotos todo el tiempo? No lo entiendes, una tub de lección. Cuando el alcalde murió sin sucesor, el pueblo experto, ay buena, qué duro aparte, ¿no? La muerte. Necesitábamos un líder. Nuestra vida necesitaba orden, reglas. Alguien que nos guíe y proteja. ¿Así les lideras? ¿Con miedo y mentiras? No quería. Sobre todo se me escapó de las manos. Solo quería proteger al pueblo. Es algo agotador. Ay, perdón. Solo quería ayudar a mis amigos y Wilfred me sugirió crear la fortaleza espacial. Wilfred está detrás de todo esto, como siempre. No sé, ya veremos. ¿Conoces a Wilfred? Sabía que en este lugar había algo que iba muy mal. Vamos, Levi, hay que detener a Wilfred. Me tienes en Steam, busca algún juego que te... Leche, al revés. Mira mi Steam y dime qué juego te interesa. Espera, no puedes dejarme aquí. Si os habéis descubierto... Si os habéis descubierto... Vale, te ayudaremos si prometes no volver a hacer algo tan estúpido. Os lo prometo. Vale. No me ha quedado otra opción. Tenía que proteger a todos y a nuestro pueblo. Es un traje. Deberían destarrarte. Espera, sé que estáis enfadados, pero creo que Click hizo lo que le pareció mejor para todos. Aunque se equivocara. Al morir el alcalde del pueblo empezó a derrumbarse. Hizo todo lo que pudo por mantener... Al morir el alcalde del pueblo empezó a derrumbarse. Hizo todo lo que pudo por mantenerlo en pie. Me parece una buena causa. ¿Y qué podemos hacer? Sin sucesor y sin consejo volveremos a estar abandonados. Click ha mantenido intacto el pueblo todos estos años. ¿Por qué no elegís como alcalde? Todos los que quieran elegir a Click como alcalde guían... ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Qué buena democracia! Gracias por todo. Has salvado al pueblo. ¿Cómo podemos pagarte? Ojalá la democracia funcione así de verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Solo una cosilla! No volváis a escuchar a Wilfred. Hasta nunca. Volvemos sin haber conseguido absolutamente nada. ¿Qué buscábamos aquí? Es que no buscábamos nada. Es que... Vamos de uno para otro pero no tenemos objetivo. No hay objetivo en realidad. ¡Ascar, tienes el Borderlands 2! Cómprate el Borderlands 2, si no lo tienes. Que ahí, 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 ahí puede ser. ¡Bienvenidos de vuelta, marineos! ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo os ha ido? Bueno, por fin hemos visto al concejo, pero... ¿Qué ocurre, Grumete? ¿Has averiguado algo de perezo? ¿O de Mari? ¿Esa apestosa traidora? Nada de nada. ¡Ánimo, Grumete! Hagamos otra reunión para ver a dónde vamos ahora. ¡Todos los de bordo a la sala de mapas! ¡Fregunas! ¡Hala! ¡El último! Bueno, queda otro, ¿no? Sí, sí que queda otro. ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Vamos a un círculo! ¡Vamos a un círculo! ¡Estamos resolviendo problemillas pero no encontramos a veces a Mari! ¡Gracias por ver a alguien sensato que nos ha cuenta que no estamos haciendo nada! ¡No tiene sentido! ¡Quiero irme a casa! Tuvías en Aguacanta. ¡Eso no valdrá de nada! ¡Será mejor que volvamos al pueblo! ¿Habéis olvidado por qué nos fuimos? ¡Fui el ferro! ¡Va el color de nuestro pueblo! ¡Y más aún! ¡Se llevó a nuestros amigos! A ver, tenemos mil y pico de color y los amigos los tenemos detrás, o sea que... ¿Y si hubiéramos ido a nosotros? ¿Queréis que ellos no se rindieran? Hay amigos que no hemos salvado, Joey. Hay raposa que no hemos salvado. No tiene sentido, si los raposa no son obligatorios. Los raposa no deberían ser opcionales en este juego. ¡Estamos hablando de nuestros amigos! Sin ellos el pueblo no volverá a ser un verdadero hogar. Además, Quilfe no se rendirá. No nos dejará en paz si no le detenemos. Si queréis rendiros y volver a casa adelante, pero yo no puedo sabiendo que Brezo y Mari nos necesitan. ¡Bien! ¿Quién está conmigo? Estamos contigo, Joey. ¡Parezo nos lleva hacia ella! ¡Estamos cerca, lo sé! Ya... bueno, quizá no. Ve, no funciona... Vuestro plan es una mierda. No se lo que pasa, pero el coloringante ya no se enciende. ¡No funciona! ¿Qué es eso que no funciona? ¿Cómo la encendiste antes? Yo no he sido. Eso lo pasó. Sin el colgante para guiarnos. Estamos perdidos en estas aguas desconocidas. Dices que no sabemos a dónde vamos. Falta mucho para que se acabe. ¿Este juego? Sí, le queda un mundo entero. No nos preocupemos. Seguro que volverá a funcionar. Creo. ¿Tú crees? El colgante nos lleva hasta el centro de ninguna parte. Tienes que sacarnos de aquí. Hey, Joey. ¿Me dejas ver el colgante? ¿Qué? Oh, claro. Toma. Oh, Dios mío. Este es Wilfred. Pilata de Arbu. Debes ser el mejor capitán que conocemos. Seguro que encuentras el modo de regresar. Este era Wilfred. No me acuerdaba, tío. Hemos ido más allá de los límites de las aguas conocidas. Es posible que nunca podamos volver. Este era Wilfred. ¿Qué es eso de no volver nunca? ¿Es que estamos perdidos para siempre? Uh, era Wilfred. No me acordaba, tío. ¿Sabes lo que creo? Creo que estás diciendo. Wilfred tiene a Mari. Y tal vez te tenga a ti también. Es verdad. Wilfred y el otro nunca han estado juntos. No es así. Mira, te enseñaré. Sock, dame el colgante. ¿A dónde ha ido Sock? Confiasteis mucho en un tío con un calcetín en la cabeza, colega. Sock se ha ido con el colgante. Demasiado casualidad, me parece a mí. Por última vez, no trabajo para Wilfred. Vamos, busquemos a Sock. Cuando tengamos el colgante lo acabemos todo. Espero. Sí, Sock era Wilfred. Oh, Dios mío, plot twist. Sock es Wilfred. ... La de Dios busca S.O.A.K. Ah, mira, lo ha pillado. Eh, S.O.A.K., ¿nos dejas ver el colgante? ¿S.O.A.K.? S.O.A.K., dame el colgante, S.O.A.K. Oh, qué cámara la tiró. S.O.A.K., ¿por qué lo has hecho? Ya no os puede ayudar, nada puede ayudaros. S.O.A.K., por favor. ¡Deja de llamarme S.O.A.K! S.O.A.K. 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 Me encargué de que volvamos mientras haya donde volver. Tienes razón, Joey. Ya se ha acabado. Conseguiré que volvamos a casa. Si no lo hacemos ahora, puede ser demasiado tarde. Yo... Lo siento, Joey. Estamos agotados. Deberías intentar dormir. En verdad, es súper deprimente esta historia, ¿eh? ¡Maribrezo! Siento mucho haberos fallado. Súper depresiva, en realidad. Sabe superación personal y... Bueno... ¡Ladidosos! ¡Ga una nueva vela! ¡Ah, es verdad! Era con eso. ¿En serio? ¿Qué zumbada, no? ¿En serio lo va a hacer con la vela? ¡Oh, como duerme, cabrito! Se le está muriendo todo el mundo. ¡Oh, Dios! Otra vez. Mi dibujo siempre. Ese dibujo es muy importante, ¿eh? ¡Hazcar! Ese dibujo es muy importante. ¿Dónde estoy? ¡Maribrezo! ¡Estáis bien! ¿Maribrezo? No pueden oírte. ¡El creador! ¿Dónde están? ¡Tenemos que salvarles! Casi no te queda tiempo. Pronto desaparecerán. Para siempre. ¡No sabemos a dónde ir! ¡Estamos perdidos, Wilfred! Wilfred cometió un error. Se dejó algo olvidado. ¡Madre, es que chorrada! ¿En serio es con el... con el trasto ese? ¡Claro, por favor! Si tenemos poco tiempo, ayúdanos, dinos dónde hay que ir. Uno de vosotros ya sabe dónde ir. Encontradme. Antes de que sea tarde. El tonto es el ladrido. Pero el capitán dijo que estamos fuera del mapa. No sabe cómo llevarnos a casa y menos encontrar a Brezo y a Mari. Encuéntralo. Casi no tienes tiempo. ¿Por qué eres tan críptico? ¡Dios! ¡Sodirdal! 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 Eso es lad... Ah, vale. Eso es... Sordirdal es, eh... Ladritos. Sodirdal es ladritos, ladritos. ¡Sodirdal! 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 ¡Ojo! Brezo oscura mola. ¡Sodirdal! ¡Sodirdal! ¡Jowie! ¡Sálvanos! ¡Sodirdal! ¡Arriba! Pequeño raposo. ¡Oh! ¡Nuestro sueño! ¡Oh, qué calor! ¡Madre de Dios! ¡El poder! ¡Sodirdal! ¿Qué querrá decir? ¡Ladritos! Lo que me hace pensar es que realmente tendría que pillar todos los mensajes y ponerlos al revés o algo a ver qué sale. ¡Míralo! 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 ¡Hip! ¡Míralo! ¡Míralo! No te han dejado ni pensarlo, amigo ¡Qué chorrada! ¡Qué tontería! ¡Pierta, barbudo! ¡Da la vuelta al barco! ¡Sigue ese sombrero! ¡Sí, señor! ¡Prepareando un nuevo rumbo! No te han dejado ni pensarlo ¡Ladridos! ¡Nuestro destino! ¡Está en tus manos! ¡A toda vela! ¡Ladridos será el rumbo del destino! Ojalá te mueras, ladridos ¡Dastol Cancer! ¡Oh! ¡El mundo de Wilfred! ¡Uh, qué calor! ¡Madre dios! ¡Este sitio da miedo! ¡Parece encantada! ¡No seas tonto! ¡Aquí no hay fa-fa-fa-fantasmas! ¡Qué poco hemos visto a esos enemigos, en realidad! ¿Eso es el castillo de Wilfred? Debe serlo Seguro que hay 100 barriles de cerveza raposa Hay cerveza raposa Pero eso es family friendly Es tan... oscuro Es el castillo más grande que he visto Llegaremos enseguida Último repaso de la tripulación ¡Ay! ¡Ay! Pirata Barbudo ¿Por qué nos... por todos los raposa? ¿Por qué nos pellizcas a todo el rapo? ¡Uy! Cualquier precaución es poca Wilfred podría ser cualquiera Sí, pellizcando vas a sacarlo Es que sirve de algo Eso es lo que Wilfred diría Venga, pirata Barbudo Ya vale, tenemos que prepararnos No sabemos con qué nos encontraremos al llegar Coged fuerzas Ya no hay marcha atrás Bueno, allá vamos Si no hacéis nada nunca Si soy yo el que lo hace todo ¿Por qué el mundo de Wilfred no tiene color? ¿Si es el mundo de Wilfred? ¿Por qué no tiene color? Es una mezcla, por cierto De todos los mundos ¿Que qué es este sitio? He oído algo de unos grandes baldíos en alta mar Pero esto es mucho más siniestro Vaya Joey, no deberías estar aquí ¡Sé que no eres Mari! ¿A qué te refieres? Tu treta de la transformación no ha terminado Wilfred, te transformaste en Shog Y sé que también en Mari Joey, no soy Wilfred, soy yo ¡No quiero escuchar tus mentiras! Vaya ¡Oh, plot twist! Es verdad Nunca me transformé en Mari Y vino voluntariamente ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo puede estar pasando esto? Es cierto, Joey No tiene sentido Creía que te había raptado ¿Por qué vas a trabajar con él? Que estás haciendo mucho daño ¿Me estás haciendo daño a mí? No lo comprendes Tengo que hacer esto Entonces, ayúdame a comprender No nos va a comprender, Mari ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir con nosotros? No es lo que piensas, Joey Wilfred y yo tenemos un trato Es voluntarioso, Joey Puede que no veas las cosas como nosotros Porque no nos lo explicas todo En vez de dejarnos con las incógnitas Explícanoslo todo Como alcaldesa, tengo más responsabilidades que tú Así es Tienes responsabilidades con nosotros Conmigo Nos has abandonado Has intentado destruir el libro de la vida ¿Por qué? ¿Cómo has podido? Lo ves, Mari Nunca comprenderá Porque no me estáis explicando nada ¿Cómo quieres que comprenda? ¿Cómo quieres...? Sí, por favor Gracias No importa, Wilfred ¿Cómo quieres que comprenda una cosa que no me has dicho? Ven con nosotros y te lo mostraremos No, iré contigo Wilfred me lavará el cerebro como te hizo a ti Te conozco de toda la vida, Joey Siempre nos hemos tenido el uno al otro Confías en mí Yo... No ¿Cómo voy a confiar en ti si te vas con Wilfred? Por el amor de Dios Podéis decir la verdad Decírselo Mike es... Me callo Levi, somos los que vamos tú y yo Tú, el queador y yo Tengo que restaurar el color Y esos cuatro Esos cuatro no están con Wilfred Joey alto No sabes lo que estás haciendo ¡Claro! ¡Restaure el color del suelo! Oh, oh Restaurar el color quizá no es lo mejor que hay Esto mola realmente luego Cuando ya lo sabes O sea, cuando lleguemos al... Porque el cielo no se pinta Cuando lleguemos al final Vamos a flipar Ojalá no hubieras hecho eso, Joey No me dejas otra opción Wilfred, cógelo Será un placer Es que también es malo de la leche este tío Leviator haz algo Después de usted, señora De mí no hace nada No hace... Ha pasado Wilfred a un metro suyo No le ha pegado un espadazo No le ha pegado un mandoble No ha hecho sí ¡Para! Le parte por la mitad Levi ¿Dónde vas? Madre de Dios Qué tonto eres, Levi ¡Oh, no! Levi, Mari se ha perdido Y ahora que Joey se ha ido El destino de los Raposa está en tus manos Wilfred ha creado una barrera casi impenetrable Que se acerca cada vez más fuerte Pero aún queda esperanza Levi consigue el poder de los tres pueblos Solo hay tres niveles obligatorios Creo que voy a pasar de... En cada uno debes conseguir un P-Star Y conseguir un Orbe Cuando lo hayas hecho en los tres pueblos Ahí vea la barrera El Prisa Levi Es nuestra última esperanza Ahora va a empezar a ponerse deep el juego 300, toma ya Vale Yo Creo que eso voy a hacer los obligatorios Creo que paso de los opcionales Uy, porque... ¿Qué decís aquí? No dicen nada No, no dicen nada Bueno, en cada mundo podemos tener el arma conveniente Aún no me pillé la mejora de pistola automática Míralo Súper fabuloso ¡Adiós! ¡He vuelto Eji! ¡Adiós! Si le pega se vuelve Eji Pedazo Baki Es maravilloso Es súper fabuloso Y si le pega se vuelve Eji Cuántas metáforas Míralo ¡Si le pega se vuelve Eji! ¡Adiós! ¡Adiós! Es fabuloso Es súper rosa Es súper maravilloso Y si le dispara se vuelve Eji ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, que me puedo subir a la nube! ¡Oh! ¡He hecho da vida! Bueno, hay vida allá arriba Ah, vale Hay que hacerlo En plan Es obligatorio Aunque se electrifique No me hace daño Parece que no ¡Oh! ¿Qué hablas? Has encontrado la plantilla De la alta del agua ¡Oh, qué sorpresa! Pillar aquí una página ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, qué sorpresa! Ah, me empezaron a combinar Vale, tenemos un salto A ponerlo aquí, por ejemplo Creo que con esto llegaré aquí Aquí esto Y luego aquí esto A ver A lo mejor ni llego aquí, ¿sabes? A lo mejor me he pasado Quiero borrar este Quiero borrar este Ah, no Vale, entonces hacen falta Hacen falta los dos aquí Ahí Este aquí Y este aquí Ahora Ahora ¡Ah! ¡Ah! Adiós, Freddy Cuando muere Algo me dice que tú tienes ahí La moneda Ah, bueno, no Es que es por ahí el camino Pero baja, hombre No No Bueno, pues nada Esperaremos ¡Ah! 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 No sé si habrá algo arriba o abajo. No sé si habrá algo arriba o abajo. No, pues nada. Adiós moneda. Unos días de mierda. Haskar, la vida es hermosa, por el amor de Dios. Sé feliz. Bien hecho, Levi. Creador, dibuja un pilar para el aguacanta. Venga, piensa un pilar de agua. Altar de aguacanta. La catedral de Wilferso se puede abrir reposicionando las antiguas reliquias en los tres altares. Este altar es el de aguacanta. Venga, piensa, piensa, piensa. Un altar. Venga, 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 venga. Rápido, rápido, rápido. No tienen modelo, así que tiene que ser lo que tú digas. Y no te permito faros. Aunque sea tu cumpleaños. ¡Ánimo! Cuento hasta diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. El hombre sostiene una roca y diste una vez. Eso no me acuerdo de aquello. Vale. Pero ahora se ha levantado. De hecho, hazlo mejor. Vamos a darle un zoom más. Y así. Esto no es tan grueso el... A ver. Me ha salido muy bien esto. Me ha salido muy bien esto. No. Ah, sí. No. ¡No! Más o menos Vamos a poner partes así mojadas Y algunas piedras A ver, no puedo decir nada No puedo decir nada Como tiene que ser de agua Y los demás serán del lore Vale, me falta el orbe Vaya quemada Adiós Es porque he pegado el sol Adiós El sol Adiós ¿Qué me dispara? ¿El sol dispara? Es muy fuerte, además. ¡Ah! No, 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 no. Por favor, ¿cómo huyes del sol? ¿Oye? ¿Puede tener más hitbox el sol? Es que estos me muerden, ¿cómo me los quito? ¡Madre de Dios, que me muero! ¡Que me muerde, eh! ¡Ah! ¡Es que pacho! No podía darle, tendría que haberme puesto la espada o algo. Si mejorase la pistola, esto es una mierda. A ver, la espada. Si mejorase la pistola, es una mierda. Ya ves, así es mucho más fácil. Es esto, es esto. ¡Madre de Dios! Así, así, así. ¡Que no me suelten! ¡Ah! ¡Que no me sueltan! ¡Ajá! ¡Viene escondida! ¡A verla! Si mueres en este juego, ya ves. Es muy fácil morir. ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Has visto el dicho ese que es superfeliz y se convierte en Eji cuando le pegas? ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! Ahora coloca el orbe sobre el P.I. y el monumento de Aguacanta. Estará terminado. Mi espíritu animal es el bicho. Es super feliz y le pegas y se vuelve Edgy. Es una buena metáfora de la vida. No hay niveles opcionales. Hay que hacerlo todo. Llevamos una hora. Creo que en una hora nos lo terminamos. Tengo cosas como el piso. Tengo que avanzar, pero no puedo. No puedo. Hay que usar la araña en serio Bueno, una hora más Sí, claro Siempre hago dos horas de directo Para que no lo sepas Siempre hago dos horas de directo No estás obligado A verla, ¿eh? No estás obligado Chico, pero no sé Siempre hago dos horas Me quiero terminar el juego hoy No quiero hacer un directo más de esto Si me lo quito ya encima, me lo quito Chico, que no estás obligado a verme Que te vayas a... Mírate Evangelion Vete a ver Evangelion Son mis deberes Vete a Evangelion Adiós Seguro que me he dejado aquí cosas Que te veas Evangelion, hombre Que aprendes algo sobre esta vida Si te sientes mal, ve Evangelion Que te va a hacer sentir genial Divinamente Apenas es triste la historia O mírate O cosas mal, no sé Bonitas Mírate Anda que me cago en la leche Me he todo topo No me apetece No es cuestión de apetecerte Es cuestión de que estoy obligando Uy, creo que me he dejado Ahí atrás Yo te lo ordeno No es una apetencia Es una... ¡Adiós! Es una ordenanza ¿What? Supuse que estaría aquí la... Ah, vale Que estaría aquí Que ganas de hacerte cambiar todo el rato Mira, buba Cuidamos nomás una... Otra forma, eh O algo Le falta como otra forma al juego Tres, una por mundo Aquí se va a estar calentito Te digo los rapos O sea que no habéis salvado O lo habéis dejado Fuera de... En fin Se los han dejado fuera Y que le creen Cuatro mil de oro No he comprado nada más que las armas No me ha falta comprar nada más Como esto Se me ocurre una fantasía No lloré porque no tengo alma No lloré porque no tengo alma No lloré porque no lloré porque no lloré porque estamos con un montón de amigos Partiéndonos el culo De... De muchas cosas Pero no vayas de tipo duro Si se llora, señora Me cago en la leche Y tienes que ser ¿Qué te es lo que voy a quedar? ¿Qué te es lo que voy a quedar? Pues no te voy a quedar Mi papá De gracias Si te parece ¿Qué tal No hay ¿Qué tal Qué tal Qué tal ¿Qué tal Lo has hecho? No hay ¿Que tal No hay ¿Has visto? Míratela. Buenísima. Te cuesta mucho... coge un... coge un palo, te lo metes en el ojo y lloras. Ya te doy eso y lloras. Ah, me he muerto. Bien. Si coges un palo, te lo metes... No hay spoiler, tío. Yo qué sé. Tú eres el que va por ahí diciendo que no se quiere ver nada. Que no le apetece. O sea, conforme empieza la serie sabes que va a ocurrir eso. Lo que te acabo de decir, conforme empieza la serie sabes que va a ocurrir. Y aún así es una maravilla. Mira, te asesinaste en un plazo. Anda, hazte el favor. Hazte el favor. Ah, mira la página. Venga, voy pensando en el altar del fuego. Dímelo ya. Que no voy a hacer tipo duro. Que te calles. Si me piensas en la página del fuego. Leche. Ah, me quemé. Una de estas debe ser... La moneda. Creo que por aquí se avanza. Bueno, creo. No sé. Sí. ¡Ah! Un tío con un lanzallamas. 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 Qué maldito sentido. Ojo. Creo que no puedo hacer esto. O sea... Un momento. No. Ahora. Estoy haciendo unas bilguerías. No. ¿Por qué? Ahora. Vale. Yo ahora tengo que cambiar a la pelota. Y automáticamente meterme por ahí. Oh, me caigo. Pues ya no puedo volver. Ah, qué tonto soy. Pues nada. Hasta nunca. Ya no puedo volver. Mmm, qué mal. Ojo. Y... Uuuh. A lo mejor, si haces pixel perfect se puede, pero... paso bastante. O sea... A lo mejor sí que hay un par de... ...de frames en los cuales se puede... Se puede. Me cago en la leche. Pero, da igual. Ahora Ah, no, 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 me he vuelto a caer Ah, no, no, no Uh, no. Por favor. Qué major! Me he mandado a pensar en la mejor forma de plasmar eso, en una estatua. Creador, dibujo un pilar para la vapor. Va a estar complicado esto, eh. A ver si me ocurre, así como idea, que esto sea el fuego. Estos son las llamas. Que converjan en esto. Y aquí tenemos... Un señor con máscara de gas, algo así como el Pyro de Team Fortress. No, yo lo he pensado hacia arriba. Lo siento. O sea, en plan, el orbe se sujeta con el fuego. Y tú me das la idea, pero yo hago el dibujo, así que... Te aguantas. No voy a cambiarlo. Pedazo de zapatos, madre de dios. Está bien hecho el cuerpo, el tío. Se ve muy claro. Ah, no. Lo hayan dicho. Un Shirtle. Vea donde ya se? Esto así. Y esto así. Y esto así. Bien lanzallamas. Quiero decir, va a llegar a este tipo de griego. Cosa amarillo Ah, sí Perfecto Un tío con lanzallamas Es clarísimamente un tío con lanzallamas ¿Dónde está la tatua siquiera? Oh, sí Quizá, quizá la mejor forma de jugar del mundo Madre de Dios, es un cerdito Es que es maravilloso Es que es una genialidad Es que es un cerdito Que mueve las patas Ah, no, me he caído Mierda Es la mejor forma de juego que hay El cerdito Oh, el orbe Y orbe Seguro que la amarilla estaba Arriba En plan, por donde me la he dejado Adiós La pared esa de juego que he visto Supongo que se moverá, ¿no? Que está viniendo a por mí ahora mismo Lo doy por hecho Oh, te tengo Adiós Que no llego Uh, corre No hay tiempo para cambiarse de forma No No No, 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 no Uff Se quema Ah, te aplasta Ah, que mal Lo había hecho genial Lo había hecho muy bien Es que con la forma de pelota es complicado No vas tan rápido la forma de pelota Pero vas bastante lento Pues si ya tengo ahorro mucho tiempo Bueno, a ver La forma central ya no cuesta tiempo Pero me molesta Ah, que ya he cogido la moneda Me cago en la leche Si lo sé Me cuenta como cogida Ah, me toca No me toques No No Me cago en la leche Que ese agujero es pixel Pero, Dios Madre de Dios Ah, no Que me he parado Ah, me he parado Pues imbécil Si me pongo un backymon Más rápido, ¿no? Creo que sí Sí, míralo Como me lo como Vale, pues no A lo mejor no me tenía que comer un backy Pues si me como un backy No puedo entrar por ahí Estoy demasiado grato Madre de Dios Que complicado es este nivel Este juego no tiene un control Como para hacer estas vilguerías Y más cuando me lo tengo que pasar En mojo en mode Bueno, creo que podemos optimizar mucho el tiempo Si Si la plataforma como esta Directamente nos subimos Ahí Ahí no Porque no se puede Ahora Madre de Dios Que justo ha ido Ah, que no es por aquí Pero, ¿qué dices? Insensato ¿Qué asco? ¿En serio? Si te subes arriba Ya estás muerto Qué trampa Qué trampa Si te subes arriba Ya te mueres Qué liada ¿Qué? Por favor, ¿eh? Un respeto videojuego Venga, que yo puedo Venga, lo complicado Uh, me metí Hacia abajo Hacia abajo Hula hacia abajo Oh, sí Vámonos Dos hacia arriba Dos normales Yo creo que con esa pasamos Luego esta Luego Esta Y luego esta Bienvenido Madre de Dios Que perfecto Oído Hay un justísimo Pues ala Te sobra una cantidad De color Inimaginable Bien hecho Ahora coloca su fuente De poder El orde Y está terminado Vale Qué guay Queda bien El payasete No, no, me metí Otra vez En el nivel No 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 De esto Mira, Haskar Piensa El altar De este Ahora sí que se pinta Será maldito Piensa el altar De la ciencia ficción ¿Cómo entro? Ah, por aquí El altar De la ciencia ficción Ah, y aquí la espada Aunque me tocara ponerme la daña Seguramente Todo el rato Pues eso Un bicho nuevo Ah, Dios Me caigo ¿Está claro? No No ¿Por qué Va a estar claro? ¿Qué se te ocurre? No, no sé No te sigo Ah No, no, no No Injusto Qué mal lo he hecho Ah Por favor Es que Ah Ahora Cazulu Como se escriba Con dos centavos de acidad Para aumentar el orden No sé qué hace Cazulu Bueno Sí, Cazulu Es 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 Te lo compro Aunque no es el dios A mí A mí A mí también A mí también me gustaba Cazulu Hasta que jugué A cultos innombrables Y Hay dioses mucho mejores Desde luego Hay dioses más guays Cazulu es un poco mierdas En realidad Bueno, en realidad Es muy poderoso Es muy poderoso Solo que Como es de la tierra Es el que más cariño le tenemos Pero No es tan fuerte Cazulu Tienes un momento ¿Y ahora qué? Adiós Tienes un momento Pero Bueno Ah ¿Y ahora qué? Espera ¿Pero qué? ¿Pero qué dispararle a esto? Jope Está complicado No, no, no Me lo creo Ostras, qué desastre Desde el principio Soy, soy, soy Soy súper imbécil Con razón El stream va a durar una hora más Porque se ve ADN ahí Ah, muérete Un pequeño bastardo Ah, no, no, no No puedo leer el chat Que se ve Beato No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Ay! Pues cree que no he visto la... Que no he visto la... Que no he visto la... Pues cree que no he visto el interruptor, el bot de lucienada, que estaba justo al lado de mi plataforma Justo este ¿A qué me da? ¿Y ese? Ah, vale. Lo he hecho ahora. ¡Bien! 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 ¡Kazulu, vale! Y ahora el orbe. Bueno, claro, hay que pintar al tal... ¡Azulú, entonces! ¡Bien! ¡Bien! El pequeño Cazulú No voy a hacer que sus tentáculos Agarren el Porque eso sería un poco raro Si sus tentáculos parten de su boca Sería raro que los tuviera Sobre su Pues simplemente Así con la mano Ahí El pequeño Cazulu Es un buen vídeo El pequeño Cazulu Deberías verlo Es un vídeo muy gracioso Todas las mañanas El pequeño Cazulu Se levanta y se lleva las almas De sus Acolitos Ajá 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 La cabeza así Es un poco más Así mejor ¿Dónde va a parar? Así mucho mejor No 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 Ahora Ojos rojos Y una frente enfadada Y una frente enfadada Maravilloso Ha quedado bien Ha quedado bien Eotte Uncreen ¿EnJa? Sería Appalo Entonces accede Esas ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nueve! ¡Ajá! ¡Siete! Creo que aquí hay uno ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya está! Has encontrado el orden del espacio A lo mejor no hay que matarlos a todos esta vez Sería muy de agradecer Me imagino que entraría así Porque si no, no te pondría el recuento Lo cual significa que me dejaba a dos A uno ¡Ah no! ¡A ninguno! ¡Ajá! ¡Perfecto! Pues ya está, eso nos queda El nivel de Wilfred Que será supongo que un poco largo Y matar al boss final y se acabó Y todo esto en una hora y treinta minutos ¡Ajá! 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 Que te he enseñado! Sea lo que sea No puede ser tan malo El creador lo arreglará todo Lo superaremos Para ti es muy fácil decirlo, ¿verdad? No tienes ni idea de cuánto tienes que ver con esto Esto es flipante Mike O sea, Mike Que no he pintado nada en toda la historia En ningún momento la historia ha tenido nada que ver Mike Estoy dividido entre lo que quiero y lo que está bien Pero cuando te miro, Mike Sé lo que debo hacer Únete a nosotros, Yowie Junto podemos evitar este futuro descolorido No ¿Qué? Mari, comprende lo que hiciste y por qué sigues con Wilfrey Pero esto te supera Y a mí también No supera a todos nosotros Y a nuestro conocimiento del mundo Mari, hiciste lo que pensabas que estaba bien de alcaldesa Pero ahora tienes que hacer lo correcto Pero nuestro pueblo Eso ya no importa Lo demuestra que Wilfrey nos enseñó Dentro de tu corazón sabes que es lo correcto No le escuches, se equivoca Sabes lo que pasa si no luchamos contra esto La gente está como ¿Qué está pasando? Pero sí, ya verás Oh, Dios mío, el alcalde Papá, papá, acabo de encerrarme ¿Está todo bien? Sí, hija mía, no pasa nada Oye, estás guapísima No es justo, porque ese Por ser alcalde no significa que todo sea culpa tuya En todos mis años en el cargo Muchas veces he tenido que poner el bien en la ciudad por encima de mi orgullo A veces el sacrificio es la opción más noble Un día el cargo será tuyo y tendrás que tomar decisiones muy difíciles No quiero ser alcaldesa y si los demás se enfadan conmigo Mi pequeña Mari, hay que sacrificarse por cosas más importantes que nosotros mismos Y cuando le llegue el momento de decidir, por difícil que sea, sabrás que es lo correcto ¿Qué duro? Yo soy la alcaldesa Mi deber es garantizar la seguridad y la prosperidad del pueblo En un momento en el que hay que sacrificios para hacer lo correcto Solo queda una cosa por hacer Y es detenerte, Wilfred Solo una tonta abandonaría a su pueblo ¿Con qué facilidad seguís ciegamente a vuestros líderes? Solo porque siguen llamando Creador, al que no le importáis en absoluto Tienes razón, no me importan mucho Seguiremos a Mari y al Creador al fin del mundo, aunque arriesguemos la vida ¿De verdad lo dices? Puede que veas tu deseo cumplido Madre de Dios y los mensajes No escucharemos tus mentiras, siempre seguiremos a Mari ¿Mentiras? No tienes ni idea Me canso de tanta explicación En realidad es que si lo dijera todo Si ahora mismo dijera una frase Dejaba a todo el mundo tan roto que se acaba el mundo He construido esta fortaleza por un motivo Y pienso acabar lo que he empezado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a detener a Wilfred Le vi, te necesitamos otra vez Era nuestra última esperanza Esta vez no ¿Madre? Wilfred sabía que el Creador volvería a enviar al héroe Tiene un plan para pararle, lo sé porque Yo le ayudé Porque le ayudé a diseñarle ese plan Amarillo Lo siento, creía que hacía lo correcto Hay que detener a Wilfred antes de que apague todo el color del mundo Tienes razón Con el Creador de nuestra parte podemos hacer cualquier cosa Le vi, restaula el color del castillo Wilfred para que podamos terminar con esto de una vez por todas Eh, Joey ¿Qué quisiste decir antes? Ya sabes sobre lo de que estoy metido en esto No te preocupes por eso Lo primero es por... Lo primero es para Wilfred Perdón Hay dos niveles del castillo Wilfred Dos y el boss supongo Bien hecho, Levi Ahora hay que restaurar el color del castillo Puedes detener a Wilfred una vez por todas Buena suerte, esperaremos aquí Mansión mística Hazcar, ¿sigues ahí? Quiero saber si te vas a enterar de esta maravillosa idea jugabilística ¿Por qué hay estatuas del Creador? ¡Adiós! Ni me acordaba Bueno, lo del Creador no, son estatuas del héroe Así, no vez, solo tienes el cuento de la del Creador más allá al Creador más allá de que pegue Llegué Tengo que estar en una approaching con el cómodo Tengo que estar en una abad de estaública boda Bueno, eso si me cuesta mi lado ¡Hascar, no tengo ni idea! ¡Hascar! ¡Ajá! ¡Me vasco! ¡Ah, muere! ¡Muere! ¡Oh, no! ¡La araña! ¡Eh, mira! ¡Al final del nivel! ¡Ajó! Pues me pregunto si no me habré dejado el rapo. Supongo que sí. ¡Qué masa! ¡Vamos, entra! ¡Vaya por aquí! ¿What? No, no se entra por aquí. Se entra por una puerta, parece. Solo me queda esta. Creo. ¡Ah! ¡Mira el rapo! ¡Qué fácil ha sido! ¿El monstruo muere en la costa? ¡Eso es esto! ¡Me te ponen aquí arriba! ¡Y ese pato! ¡No me hagas hablar del pato! ¡Sí, ya ves que asco! ¡Ajá! Entonces es por el medio. ¡Ah, vale! Vamos a partir por otro lado. ¿What? Pero aún así, la puerta del... Este es otra. ¿No hemos pillado la puerta central? ¿No hemos pillado la puerta central? ¡Ah, vale! O sea... No, espera. Claro. Si íbamos por ahí, veníamos por aquí. Entonces, ¿cuál es la puerta? ¡Esa! Necesitamos esa puerta. Que tiene que ser entrando por aquí y ahora entrando por... ¿El medio? O sea, se me ocurre el medio. Pues que el medio ya ha ido. Ah, pues no. No había ido por aquí. ¡Uy! ¡No es por aquí! No entiendo. A lo mejor ahora es por aquí. No, porque aquí ya hemos estado. ¡Madre Dios, qué lío! Aquí ya ha estado, ¿entonces? ¿Aquí ya ha estado, entonces? Ah, creo que... Ah, creo que ya sé. Creo que ya sé. Esto es muy raro, ¿eh? O sea, no lo sé. Pero creo... Me da una ligera idea de lo que quiere que haga. Bueno, es que realmente solo me queda un sitio que no he visitado. Y para eso hay que hacer así. Entrar en esta. Ahora entrar en... Igual, en la primera. Sí, y ahora... Y ahora cuando salga de aquí tengo que entrar en la tercera. Ahora, a la tercera. Solo se me ocurre eso. Creo que es la única que no he visto. Ah, a la tercera. Esta. ¡Uf! ¡Ajajá! Era esta. Vale. ¿Qué justo? Fuera pinchos. Y ahora... Una arriba. Y una arriba. Yo vendría. Así va bien. Vamos a hacer esto. Y ya está. Ahí está. Ya hemos llegado. Ahora sí. Estaba yo pensando cuál era la que no habíamos visto. Venga, ya está. Dos niveles más. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Dos niveles más. Tienes la llave. Ya puedes entrar a la siguiente parte de la guardia de Wilfred. ¿Qué llave? No he pillado ninguna llave. Juan, ni siquiera me ha hecho pillar una llave. ¡Qué cutre! Lo hicieron de prisa y corriendo esta parte que no pueden con ello. Lo hacen más rápido y les... No sé. Lo hacen más rápido y se les queda crudo. No sé. Oh, ya lo pillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, ya confiaba que esto fuera para otra cosa. En plan súper secreta. ¡A eso quería yo! ¡No! ¿Qué hablas? ¡Qué mal! Estas son con tiempo, ¿no? Estas son que... Sí, mira, esto se está oyendo el tiempo. ¡Ah! ¡Ah, lo tengo! Sí, bien. Perfecto. No puedo hacerlo mejor. Pues nada. Sí, creo que si hago así, si disparo. Debería funcionar. O no. Bueno, no. No puedo controlar. No puedo. Lo tengo que interrumpir. ¡Ah, no! No puedo mostrar la paz. ¿Lo tengo quemas de mí? No puedo. No puedo, no puedo lograr. No puedo. Pero no puedo. Tengo vめ once. No puedo. Sí. No puedo. No puedo. S voll. Si. Es mi ありavejante. No puedo. No puedo. Tengo que ir con la araña. No quiero. No quiero. ¡Adiós! ¡Pues no hay tiempo! Desde el principio Pero por favor Que poca consideración Madre de Dios Que esto es un asco Que pega un montón de cambios En poco tiempo No hay como nada de tiempo, ¿no? Ah, vale, sí Si vas con la daña, sí Pensaba que no En fin Vale Si me dejáis Es verdad, no puedes saltar hacia abajo Maldita gravedad No puedes saltar hacia abajo No puedes saltar hacia abajo Eh, eh, raposa Vale Si, un cronopareja Bien, bien, bien Vámonos 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 Como? Si no, ¿verdad? Que por si acaso esto... No estoy seguro porque lo logro a las rechazas. Que este es el secreto. Acá me tiene una indexación más alta y me oily a la luz. No hay que caerlo a la luz. No hay que caerlo a la luz. Porque aquí, por si acaso, cadáveres. ¡Ajá! ¡Gacha! ¡Oh, Dios! ¡Otra vez! ¡Ah, la araña! ¡A la araña! ¡No lo he pensado siquiera! ¡Uy, he llegado! ¡Pero, por favor! ¡Ah, bien injusto! ¡Corre, araña! ¡Se libre! ¡La bola! ¡Madre de Dios! ¡Todas transformaciones de nuevo! ¡Corre, araña! ¡Arimomomia! ¡Me enseñaste a creer en no sé qué! En realidad no puedes adelantar, ¡No lo daba! Siempre basta de ti una distancia. El mínimo es al borde de la pantalla y a partir de ahí solo puedes ir hacia adelante. ¡Corre, corre, corre! ¡Pasa de las monedas! ¡Pasa de las monedas! ¡Pasa de las monedas! ¡Pasa de las monedas! ¡Mmm, al final no! ¡Al final voy a pasarme las dos horas! ¡Lástima, gustaría hacer dos horas justas! ¡Vale! ¡Wilfred, te toca! ¡Qué decios sois todos! ¡Lo que intentáis es inútil! ¡Se te acaba el tiempo, Wilfred! ¡Hemos hecho tu daño! ¡Devuélvenos a prezo! ¡¿Mi tiempo agotado?! ¡No es solo mi tiempo, ignorante de la posa! ¡Es el vuestro también! ¡Si consigues vencerme y devolvéis el color a este mundo, todos moriréis! ¡No os amenaces, Wilfred! ¡Tienes razón, Wilfred! ¡Nunca dije que sería yo el que os destruyera! ¿Qué quiere decir, Joey? Pero es... Es verdad. ¿Conani? ¿Qué es verdad? Si restauramos el color, todos seremos destruidos. Eso es lo que Wilfred nos enseñó. ¡Conani! ¿Qué? ¿Entonces por qué restauráis el color? ¿Por qué quiere el creador que hagamos esto? Porque no se trata de salvarnos o salvar el mundo. Se trata de lo que está bien. ¿Qué tiene de bueno destruir nuestro mundo? No entiendo... No entiendo los motivos del creador. No voy a abandonar el creador ni a Levi ahora. El creador quiere que ofrezcáis vuestras vidas y familias, la propia existencia de este mundo. ¿Y para qué? Wilfred solo busca su propia salvación. Ninguno de vosotros os importa nada. Confía en el creador. En realidad Wilfred tiene razón. No sé mucho sobre tu mundo. Pero quiero que esté a salvo. Quizá Wilfred tenga razón. Saldremos adelante como sea. No, no, Mike. Tú, tú te callas, Mike. No, Mike. ¿Por qué habrás dicho semejante cosa? Mike, cállate por el amor de Dios. Siento hacer ayuda a Wilfred. No, que venía eso. Lo siento mucho. Eso es todo. Leviator saca la espada y corta la metana. Están los... No, Raposa. Ve los ridículos que sois. Sois débiles. Fracasaréis. Nos quedaremos con Mari y el creador. Pase lo que pase. Malditos Buggies. Sois unos necios. Yo me ocuparé de esto de una vez por todas. Párame si te atreves. Levi, no tienes tiempo que perder. Apresúrate. Debes detener a Wilfred. Oh, Dios. Es la hora. ¿Y el 9? ¿Cómo que 10? ¿Dónde está el 9? Será mentiroso. ¿Por qué 10? Si, ¿dónde está el 9? Bueno. Wilfred. Te toca. Madre de Dios. En serio me vas a decir que llega hasta allá. Qué peñazo. Madre del amor hermoso. Que innecesario. No podría ser solamente el boss. No tenéis niveles de mierda de sobra. Yo en este punto la gente estaba como... Ya se ha acabado. En serio. Oh, Dios mío. En serio, es verdad. Mira, el creador es una mano con un lápiz táctil. Que básicamente dibujó el mar y los peces. Lápiz táctil. No puede ser mal. Se. Sino. No puede ser mal. No. No puede ser mal. Pero por lo demás no le puedo vender. Te voy a dejar los ocho de los次ados. Verás el 1. Que no he perdido. Es claro. Que no he perdido el golpe de fuerza. ¿Eso es eso? No, pero no. ¿Puedo mirar los ojos y te llamo mal? No. No tengo ninguna idea. No, pero sólo esté lo que haya hecho. Parece una cosa que está trabajando en el mundo y no solo esta la ley. Es lo que estoy buscando. No, no puedo cambiar al mundo de lo largo de esta ley, por la parte de esta ley. De todo Y aquí hay un Algo, porque apenas es obvio ¡No! ¿Qué dices? ¡Me he metido para adentro! ¡No puedo volver! ¡Qué tonto soy! No soy muy listo Pues nada No puedo volver ¡No! Me he dejado la moneda Seguramente Que total da igual Pero era mi propia satisfacción personal Quería esa moneda Bueno, el creador dibuja Llegan las sombras El libro de la vida Ya estoy haciendo historia de este mundo Pero ahora viene el lore Ahora viene el verdadero lore Todo lo que dice de que Mike Es lo importante Y todo esto Ese es el verdadero lore Y eso es lo que es muy duro asimilar Y creo que no Creo que no llegué a llorar con este juego Pero bastante cerca Porque es como muy Duro En plan No sé hasta qué punto la historia Llega a compaginar conmigo En plan De niño me gustaría mucho más En plan diría ¡Madre de Dios! ¡Qué maravilloso este juego! Es un poco en plan ¡Me! Pero No Pero El final es Ya me ves O sea, tampoco es algo tan Exagerado Pero es por el meme Además El final es duro El final es duro Es muy duro ¿Qué maravilloso? ¿Qué metal es esto? Oh ¡Qué bien 98! ¡Suscribiros! Vale, ahora hemos abierto la... La otra. ¡Pum, pum, pum, pum! Hay que saber que hay que verlos间. Ahora hay que verlos en el jardín. Venga, por favor, batalla contra Wilfrey ya. Gracias. Venga, a ver, mátame. Mátame hasta que me acostumbre a tu patrón, maldito bastardo. O, que empieza ya. ¡Ah! ¡No! ¡Publicidad! Espera. ¡Ah! ¡Madre de Dios! Por favor, ya. Vale, vale. Sí, lo sé. Ah, sí. ¿Ahora? Vale. Creo que tenía que matarme, ¿no? Sí, tenía que matarme. O sea, no podías ganar. Estaba así. Estaba así. Pues qué bien. Porque estaba... ¡Ah! ¡El pobre héroe ha perdido sus colores! ¡Qué débiles! ¡Cómo no se creen en ti! ¿Pero creen en ti de verdad? Están demasiado ocupados mirándose al ombligo, arriesgándolo todo para conseguir fama, acumulando recursos y recractando normas que sostenga el sistema y no la vida que deberían proteger. Ahora, cegados por la belleza de la creación, han perdido la conexión con el mundo que creamos. Se acerca la tormenta perfecta y con ella termina tu reino de tiranía para siempre. Oh, Dios mío, es verdad. A todos te dan su poder. ¡Es una locura! ¡No me creo que estemos haciendo esto! Ojalá hubiera otra forma, pero no la hay. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Deteneos todos. Soy la alcaldesa. Mi padre me dio el libro de la vida. Le has seguido. Me has seguido. Lo que te dijimos es verdad. ¡Es la verdad! Levi necesita nuestra ayuda. Debemos pedir ayuda al creador si queremos sobrevivir. ¿No lo hemos hecho ya? No, digo todos. Juntos. Creador, escúchano. Ay, perdón. No podemos hacer esto. Los... Forma de estropear el momento. Nos has dado muchas cosas, pero te necesitamos más que nunca. ¡Oh, Dios! Van a ir pueblo por pueblo. ¡Pueblo! Ayúdanos, creador. Ayúdanos y ayúdanos a Levi a tener a Wilfred antes de que sea tarde. Bueno, ya que aparecen unas manos y se dirán... ¡Pum! Y murió a Wilfred y se acabó el juego. Guíanos y danos valor para seguir adelante. Danos fuerzas para hacer lo correcto. Acabamos de cumplir dos horas y treinta segundos. Depositamos en ti nuestra fe, creador. Escúchanos en esta hora de oscuridad. ¡Que reine el color! Y a tomar por culo. Nunca se sabe verdaderamente de qué lado está el creador por el simple hecho de que actúa cuando le da la gana. ¡Oh, Dios! Para levantar a Jesús. Es Jesús, tío. Es el tercer rey de tu... Reservidor entre los muertos. Después hace una runde... Una runde yus. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡No nos contrarás nunca! ¡No nos contrarás nunca! ¡Tu poder será tu propia condena! ¡Ajá! ¡Usa las páginas para crear! ¡Contempla la inmigración definitiva! Un trono. Eso se ha hecho. Eso es un trono. Súper bien hecho. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Pero ahora la espada es buena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, me mató! Venga, a ver cuántas veces me mate antes de que no lo paso. ¡No! ¡Ahhh! ¿What? Yo no se huye Ah Me mata, me hace mucho daño tío Le he dado copia de Hollow Knight, si, si, esta Copia de que? De que punto de Hollow Knight Ah, es que no puedo tocar tío Oh Uff Oh O sea, un truco de pirraneres, eh Madre de dios Es porque es inmortal, o algo Pero... Pero... No Ah, no quiero morir ahora. Lo tenía medio hecho. La hitbox no es él, la hitbox es la nube. Si, la hitbox es la nube. Si, la hitbox es la nube. ¿Todo cuando no se anotan? Uno, dos, dos, dos... Solo tiene una cola muy pequeña. Eso es muy fácil. Me parece que esta no me ha pasado. Ahora, ya estoy en la zona, y... Me ha quitado en la zona. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Como el torbellino o no nos ayuda? Hmmm.... ¿Por qué me he quitado un grano, pero te voy a perder la cara, o no ser? No. Es más fácil de lo que pensaba. No hay que darle a Will, pero hay que darle a Nube. De hecho, lo que te hace daño es él, pero lo que te puede hacer daño es la Nube. Ojalá suelta la vida, pero. El corazón de vez en cuando o algo, tío. ¡No es la Nube! Madre del amor hermoso Que tonto soy Culpa mía completamente Pero bueno Vamos a pillar sus momentos de invulnerabilidad Además mientras yo soy Mientras yo soy inmortal Tampoco le puedo dañar O sea que cuando me daña Pasa un tiempo en el cual Ninguno de los dos puede dañar al otro Ahora va a bajar No se a ver porque me ha dado Nada me ha matado otra vez Antes lo había hecho muy bien En realidad si solo te quedas quieto Y cada vez que haces que paso por debajo ¿Le pegas? ¿Con que esquives este ataque? Ah pero porque le salto encima ahí No me hace la pena No Uh me he salvado No Uh me creo que me salvo A ver si llegara uno Llegará Si me he salvado Su caída Es muerto Ha muerto Tiene otra fase Ah no Se convierte en todo lo que ha sido Y Ajá el verdadero Wilfred Y desaparece Oh Y Bereza ya no tiene la media cara Bueno Fin del juego Cinemática final Se viene el verdadero final ¡Berezao! Y Bereza Y Bereza Y Bereza Y Bereza Y Bereza Joey Te he echado tanto de menos Atento Atento Házcar Atento Por favor Por favor Por favor Házcar Por favor Que lo que viene ahora Es muy duro Creador Estamos listos Tengo miedo Joey Lo sé Yo también Mari nunca me contaste Que te enseñó Wilfred Para que hagas todo esto Fuiste tú Mike Él me lo mostró Tú Adiós ¿Qué recuerdas de ese día? Estaba oscuro y llovía ¿Qué más? Humo negro ¿Qué estabas haciendo cuando sucedió? Todo fue muy rápido ¿Podrías dibujarnos lo que sucedió ese día A partir de tus respuestas? Ya veo Gracias Eso lo dijo Berezo Lo dijo Berezo Creador Ay señor Devuélveme a mi hermanito Lo ha dicho Madre de Dios Ay que me he puesto los pelos de punta Está bueno por favor Blinding stage where beauty is made But when your colors fade Everything will change I'm trying hard to imagine better Daydream him I'll wait forever Never I'll pray That Art Past Blurred Together It might not be true But it's the best I can do It's Plenty to keep a little piece of you I can keep it inside I love to shout it out loud All of the things I couldn't live without And I'm pouring my heart And I'm spilling my soul And I'm taking a breath And he's giving his all Lo han cambiado Lo han cambiado Lo han cambiado ¿Qué me estás comentando? Esto es una versión censurada ¿What? Esto es una versión censurada ¿What? Esto es una versión censurada Lo han hecho menos hardcore El original era super hardcore El original era muy hardcore, amigo Madre de Dios El original era muy hardcore Este es mucho más suave Es muy soft Madre de Dios Con razón El original era muy hardcore Ahora lo explico Bueno, se ve super obvio El original era muy hardcore, tío Lo han censurado Es una versión censurada Madre de Dios Que asco Eh, porque es la versión Vale Porque es la versión De los dos juntos Como es la versión De los dos juegos juntos El final es otro Madre de Dios Que vergüenza Esto no se va a quedar así Ahora voy a poner el final Bueno, vaya Es una versión censurada Es mucho menos hardcore Madre de Dios Que basura Que basura ¿Qué es esto? ¿Is this millennials? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy super insultado Ahora mismo Una versión censurada Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Que insultado me siento Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta versión? ¿Qué es esto? Es un cuento infantil ¿Dónde está ¿Dónde está mi versión? Me cago en la leche Lo voy a buscar ahora mismo Sí, sí, sí Lo que tú me cuentes Ese no es el juego Yo he jugado No, no, no Estoy super indignado Y rezaba Y rezaba a Dios No, 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 no No, no, no Ain't gonna happen No Ain't gonna happen Se está rayando Porque ha abierto la ¿Qué? No No, 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 no No, no, no Este no es el final canon No, no, no No te lo como No te lo compro Lo siento No ocurre No No me mientas Deja de mentirme ¿Por qué me mientes? No me mientes ¿Qué es esta mierda? Madre de Dios Madre de Dios ¡Qué vergüenza! Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios No No Que no No me cuentes tus mierdas Que no Vamos a buscar el Madre de Dios que está aquí el tonto este Borrar perfil y despertarlo Madre del amor hermoso Fuera, adiós, espérate un momento Espérate un maldito momento ¿Vale? Podemos hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Me da igual que me veas Espera, un momento, lo puedo hacer así ¿Vale? Podemos hacer una cosa Espera He abierto el Twitch y casi me explota el universo Vale, 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 no, 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 no ¿Es este? Este es, este es Madre del amor hermoso Vamos a ver el ending Vamos a ver el ending Por favor, mirad esto, ¿vale? Este es el Este es el Este es el final bueno, ¿vale? Madre de Dios Este es el Bueno, leche, este es el El buen final Pero es el hardcore El que hace que la gente llore Se está viendo, ¿no? Sí Este es el El buen final Este es el El final El otro es una Pedazo de basura Censurada Para niños De críos De que chupan teta Hombre, por el amor de Dios Por favor Este es el final traumático No, en realidad sí que Quizá este final es demasiado Traumático Para el juego O sea que está bien Que lo cambiaran Pero es que yo viví Este final Que es el duro Hostia, que guapo Lo cambiaron No lo sabía No sabía que lo habían cambiado Bueno, ahora los explico Los dos y ya está Son lo mismo Son lo mismo Pero el Este es mucho más duro Este es muchísimo más duro Madre de Dios La versión de Millennial Ahí, ahí Ahí, ahí Que me acordaba Que la animación Era realista O sea, la animación Que los dibujos eran realistas Ahí, ahí Ahí, ahí El duro El duro El duro El final bueno No me cuentes mierdas De caerse de un árbol Por favor Ahí, ahí Ese plano Me acuerdo de este plano De decir Pero que ¿Qué está pasando? Este es un juego De Nintendo DS Madre de Dios Y Nintendo patrocinó esto Con razón Con razón Con razón lo cambiaron Con razón lo cambiaron Con razón Con razón Mira Mira Toma Las referencias Bueno, el copyright Lo tengo ya asegurado Así que ya da igual Esa Esa es Esa es Eso es Este es el final De Drown to Life Este es el canon Me cago en la leche Este es Esta es Es durísimo El final En realidad Es durísimo Con razón Con razón lo cambiaron Madre de Dios Cuántas generaciones De niños traumatizados Madre de Dios Con razón lo han cambiado Ahora que lo veo Son súper distintos Uno es como súper Uno es hasta alegre Este tiene más sentido O sea El otro es como Me Ahí, ahí El final El final Ese, ese, ese El final del juego Ahí estamos Esto es Venga Se acabó Final del juego Ahora sí que sí Venga A ver Espera Aquí te estoy aquí Ahí Hola, ¿qué tal? Voy a poner la cámara en grande Para que hablemos un poco del final Vamos a hablar de este final del juego Tan maravilloso Mira, la cosa va así ¿Vale? Final canónico Brezo es la hermana de Mike ¿Vale? Son dos humanos normales Se van con sus padres Se van en Se van Es que lo habéis visto Se van a La feria Vuelven Están tal Se Se chungan con otro coche Boom Muertos Los padres muertos Brezo Rasgada la cara Y Mike se queda en coma Coma absoluto Coma de coma Está en coma Está en coma Y Entonces Mike sueña Sueña con los peluches Con los raposas que tenía Y sueña Un mundo De un creador De un no sé qué Y ese mundo Es el coma El mundo del coma Entonces Si el mundo Si Mike despierta Ese mundo no existe Ese mundo desaparece Por eso Por eso Wilfred Quiere salvar ese mundo Salvar ese mundo Implica que Mike muera Si Mike muere Y se queda en coma Eterna O sea Se queda en coma Si Mike muere Ese mundo Se queda En las fantasías ¿Y quién es el creador? El creador es Dios ¿Y qué hace Dios ahí? Dios está respondiendo A la llamada De la hermana Dios está respondiendo A la llamada De Berezo Berezo está en su cama Rezando Al lado de Mike Diciéndole Devuélvele a mi hermano Señor Devuelve a mi hermano Berezo está rezando Y Dios Intercede Y le intercede Enviando al héroe Y montando películas Y todo esto ¿Qué significa esto? Que el juego 1 No tiene absolutamente Nada que ver El juego 1 Es una chorrada Fuera juego 1 El juego 1 Planteó un mundo Y metió a Berezo Y metió Y como tal Como te dijeron A partir de ahí Ya sabes que Podemos tirar Y meter esta historia ¿Qué ocurre Con el final millennial? El final millennial Como yo llamo Que es el de esta versión De De los dos juegos Metidos en uno Es que Es que la anterior Era muy dura Se ven imágenes muy duras De los manos De los padres Y todo esto Este era el final millennial Este era el final duro El final millennial Es que Están los hermanos Jugando Y Mike escala Un árbol Y se cae Y se da un golpe En la cabeza Y en ese momento De inconsciencia Entre que se cae Y llega el padre Berezo hace Oh Dios mío Y entonces ocurre Toda la aventura No ¿Vale? No El coma El final Doraemon El final de que Novita no tiene piernas Y todas esas cosas Es 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 el final El final Canónico El final canónico Es el duro El que me El que casi me hace llorar El que me traumatizó El que me volvió loco El que me hace que esté haciendo esto Ahora mismo Ese es el canónico El de la Nintendo DS Antigua En el juego Drawn to Life 2 Separado Que lo tenía pirata Pero bueno Cuando hicieron el mix Mal El mix Mal El mix Mal El mix Tiene un final Millennial Que no tiene sentido O sea Imagínate O sea Imagínate Darle a los niños Imágenes así Súper duras De un accidente Y entonces el niño hace ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Pero sí Esa es la historia Ese es el resumen De Drawn to Life Ha estado muy bien Me lo he pasado muy bien Es un juego muy divertido Infantil Es un juego infantil ¿Qué se le va a decir? Pero bueno Le tenía cariñete Le tenía cariñete Y me apetecía Así que nada Próximamente otra cosa ¿Qué? Hazcar ¿Estás aquí O te ha pegado una embolia? Bueno Aquí termino la grabación Yo me voy a quedar Un Twitch un rato más Para hablar contigo Porque es que si no hay otra forma ¡Adiós!